...cuenta atrás para que… pueda… ¿Qué pasa? A ver si puedo llegar a tiempo. Es que, Karim, tengo un problema con este título. Tengo que cambiarlo, eh. Soy un enfermo de las mufas, ¿vale? Voy a ponerlo yo. No sé. ¿Cómo se llama el juego al que hemos jugado, Karim? Taxi Live… Tengo que poner una pared. Vale. No pongáis Superliga, por favor. Pfff. Hola, Ibai. Te respeto mucho. Sé que para ti solo soy un nick, pero te veo desde la LVP. Quiero convertirme en… ¿Qué piensas cuando te preguntan…? Quiero… Quiero convertirme en el que piensas cuando te preguntan por alguien de tu chat. Pues si, Enear, si quieres convertirte en la persona en la persona en la que pienso cuando me preguntan por alguien de mi chat, suscríbete, hijo de puta, porque es la primera vez que apareces y no estás ni suscrito. Hola, Ibai. Te respeto mucho. Yo sé que Martí solo soy un nick, Sadji. Y Enear, un saludo, crack. Qué paranoia con este pago de ayer de marca, tú, jugando a lo del Stanley. Se me bugueó y me apareció en el juego este tío. Digo, no me jodas. Esto es peor que el Doki Doki. Chavales, ¿os gustaría que vuelva a jugar al Doki Doki, tíos? Es un juego que me pasé hace seis años. Yo no creo que me acuerde demasiado, sinceramente, de lo del Doki Doki. Pero… Hostia, molaría mucho volver a jugarlo. Así que si es exactamente igual, que va a ser exactamente igual… Eh… No sé si luego, cuando empiece a jugar, me acordaré. El Doki Doki está muy guapo, tío, la verdad. Ibai, no, me da miedo. No, no. Y es que aparte ya me lo he pasado. O sea, el Doki Doki me lo pasé por 2018. Bueno, señores, Heretics contra Movistar, Koi. Estamos ahí en el lado rojo. A ver si el lado rojo nos ayuda a salir de esta racha. Raro. Bueno, más que raro. Suairo, ahí lo veis. Está jugando con el equipo de Superliga. Y sí, efectivamente, pasado mañana, jugará a la LEC. Cosas de la vida que nos sorprenden. Esmolder, first pick para Jack Spectra. Da bastante miedo el first pick de Esmolder, pero hemos preferido que… Lo tenemos claro. Lucian B, hemos preferido que juegue Esmolder antes que Driven y que Kalista. Así que ahí estará, para el que no lo sepa y el que no se haya actualizado. Tenemos a Cabra Maravilla en pantalla. Para el que no lo sepa y no está actualizado, esto lo hablaremos el sábado en el streaming de la LEC. Pero bueno, obviamente, ya que es jueves, aprovechamos y lo decimos. Suairo ha entrado en el equipo de la LEC de Team Eretics, ¿vale? Por Perks. Sky tenía razón. Han benchado, o mejor dicho, han echado, expulsado, dejado de contar, mandado al banquillo. Utilicen la expresión que ustedes quieran para Luka Perkovich Perks. El segundo mejor jugador de la historia de Europa para mí, por detrás de Caps, el más exitoso. Se lo han fumado ya. Y no solo a Perks, sino también a… A Kaiser. Y ha entrado un viejo conocido de nuestra afición, como Strimby, que estuvo en Rogue. Posteriormente, Rogue fue Koi. Posteriormente, de Koi, se fue a Fnatic. Y después de Fnatic, ahora está en Eretics. Lucian Nami contra Taliyan, Autilus y Smolder. Vamos a ver qué tal. Me gusta nuestra setup. Vamos a ir early game. Vamos a querer dominar el 2 contra 2. Vamos a tener un jungla con probablemente Prio como mínimo capacidad de gankeo a partir de level 3, 4 y muy buen nivel 6. Cambiamos el estilo totalmente. Estamos jugando bastante Zeri. Siendo dominados en la botlane. Siendo diveados en la botlane. O sea, que no está mal. No está mal. No está mal. O sea, al menos queremos cambiar completamente el estilo. ¿Vale? Nico, que se va a quedar fuera. Bolívar, el oso también. Bolívar, que ha aparecido, eh. Os invito a todos, por cierto, ya no solo a ver la leg este fin de como este partido, por los partidos que son, sino también porque Lola ha cambiado bastante o puede cambiar bastante. Va a haber nuevo parche y yo creo que va a haber picks nuevos que van a aparecer este fin de semana. En Superliga haya habido algún pick que otro nuevo. Por ejemplo, Nico ha vuelto bastante. Bolívar ha vuelto bastante. Smolder, que ya está en el LoL. Bueno, ya es un pick habitual del último mes. Esto está roto como su puta madre. Y... Y bueno, el resto, no hay tantísima sorpresa. Camille Support, no sé si lo habéis visto, que parece que puede estar bastante fuerte, pero de momento los equipos no se animan. ¡Corr! Que aparece el abuelo de la metralleta en medio para random. Me levanto un poco, chavales, que se me cae el culo pegado, tío. Kalista Support también. Kalista Support, de hecho, se me ha jugado ya antes alguna vez, ¿no? Pero Camille Support está bastante fuerte. No ha baneado Team Eretics, por cierto. O sea, no ha baneado. ¿Ha baneado NAR? No ha baneado, digo. Seré gilipollas. Kasante, que se la va a quedar al Carlsen. Y a ver cuál es nuestro... Bueno, su último pick y nuestro counter pick en el lado rojo. Sabemos que vamos contra Kasante. Quieren que juguemos WEN, porque nos la han dejado abierta. Han preferido que baneara a NAR antes que WEN, así que aquí Marky podría jugar WEN contra Kasante. Sería quizá el mejor pick contra Kasante. Marlon enseña a Lulula y a Yumi. Evidentemente, no va a ser ninguna de las dos. A mí me gustaría ver a WEN contra Kasante y más sin estar NAR y efectivamente será WEN contra Kasante y es lo que ha querido Team Eretics, porque si no, evidentemente, hubiesen baneado a WEN, pero han preferido jugar contra WEN que contra NAR. Marky yo creo que es mejor con NAR que con WEN, pero bueno, últimamente tampoco le había ido muy bien. Así que... me gusta la setup que tenemos. Está bastante equilibrada. Un 2 contra 2 muy fuerte en bot, pero mucho escalado con Corky y con WEN. Tenemos muy poco CC. Tenemos muchísimo daño. Tenemos muchísimo escalado con Corky y con WEN. Ellos tienen muchísimo CC. Tienen Nautilus, tienen Talilla, tienen Kasante y tienen Sejuani. Tienen Sejuani, Nautilus, Talilla. Da mucho miedo. Hay que jugar bien con el rango. Hay que esquivar habilidades clave. Gancho de Nautilus, lanzapiedras de Talilla, embestida de Sejuani. Hay que intentar esquivar esas habilidades clave que, evidentemente, si te las comes, la cadena de CC llegará y estás muerto. Un anclazo en Nautilus, una embestida de Sejuani, que es la Q, con su posterior ultimate o directamente un muro de la tejedora de Talilla donde te quedas encerrado y te comes en lanzapiedras. Es kill segura. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se muestra el equipo en el día de hoy. Hay que ganar, sí o sí. Hay que ganar, sí o sí, para poder estar en playoff. La última semana de la competición también será clave. Así que, ahí van los chavales a intentar romper una racha que es malísima. También os digo, mientras entremos en playoff a mí me sirve, porque habrá una especie de reset mental y unos mejores de cinco que serán muy diferentes a lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y Team Eretics, que perdió en el día de ayer, va a 12-3 y que, curiosamente, va a jugar con su midlaner de la LEC. Suairo, que debutará el sábado en la LEC por un Perks que se ha quedado en el banquillo. Mueve el culo, Corki. Llega al anclazo. Esto va a ser la primera sangre para Team Eretics. No Name está muerto. Primera sangre para Talilla. Se la ha llevado Team Eretics. Han matado a No Name mientras las guitarras no paran de sonar. La han pillado con el anclazo. Nadie ha visto la jugada porque hemos entrado tarde. Así que, primera sangre que se ha llevado Talilla. Se la ha llevado Suairo. Creo que ha sido tan sencillo como invadir anclazo y primera sangre. Así que, bueno, pues ahí está. Sorprendido cuanto menos, porque es cierto que no sé qué ha ocurrido para que la jugada sea tan fácil. Me imagino que habrá sido un anclazo a máximo rango de Witein, pero no lo hemos visto porque la partida pues ha empezado. Saca el dedito del ok Suairo y mientras tanto Corki. Vamos a ver qué ha ocurrido. Sí, sí. Ha sido un gancho tal cual, lo que os he dicho. Sí, sí. Ha sido un gancho tal cual. Oigo. Oigo. Bueno, empanada aquí yo creo de No Name pues ha sido un gancho tal cual. Qué locura, tú. Increíble. Es verdad que le da prácticamente a máximo rango. Supongo que No Name ha dicho no creo que me dé y le ha dado y se ha muerto. Pues nada, pues primera sangre para Taliyah que va a baquear y tiene la lágrima. No, va a baquear y tiene la lágrima. No, ya ha baqueado y ya la tiene. En fin, hemos empezado con ese contratiempo y así que habrá que continuar. Diría que no le han perjudicado en el passing, así que simplemente en Etics lo que ha sacado es el oro tal cual. Por lo menos, ya os digo, no es una bi que tú digas no tiene campamentos, no puede hacer nada. viene Suairo a intentar robar algún picuchillo, pero lo veo complicado. No sé si lo ha conseguido, creo que sí. La verdad, no me he fijado porque estaba un poco impactado con la jugada. Pero... nos vamos a comer el anqueo de Sejuani. A ver qué podemos hacer. Sejuani está detrás. Menos mal. Menos mal, Marlon flasea. Menos mal. Pues menos mal que el gancho de Witein ha sido un amigo. Flash, gancho al aire. No nos sale ni tan mal. Ha sido simplemente flash por flash. Flash de Nautilus por flash de Nami. Nos hemos comido el ganqueo de Sejuani porque obviamente estamos pusheando en el 2 contra 2 y porque ellos además saben que Bi no está en el carrerlo inferior. Tenían información de Bi que estaban los picuchillos, claramente. Ha sido una gran jugada por nuestra parte. O sea, eso podía haber sido una doble perfectamente para Heretics o como mínimo Marlon muerto y probablemente se hay carry sin summoners y ha sido simplemente flash por flash. Aquí la verdad que nos ha... Eh... ¿Perdona que haber dicho? Ah, vale, perdón. Que había preguntado si esto es un torneo oficial. Sí, sí. Es... Claro, gente, al final aquí entra gente de todo tipo. Esto es la decimosexta jornada de Superliga, de hecho. Así que ahí estamos. Peleando por intentar entrar en el playoffs. Bueno, está pusheando Se hay carry en el carrer inferior llevando la oleada debajo de la torreta de Heretics. La oleada se le va a quedar bastante bien random. Está en problemas en medio, aunque es verdad que cuenta con el teleport, así que debería volver sin problemas. Qué lástima, porque a Marky quizá le hacen el lío y eso menos mal. Menos mal, qué injusto hubiera sido esta muerte para Marky porque la verdad que está dominando el uno contra uno. Muy bien aquí Marky, la verdad, acaba de ganar muchísimo tiempo para nosotros porque tenemos información de ese Juani y a la vez, de hecho, pierde un poquito de vida. Así que eso siempre está bien y se acaba de conectar a Xocer para jugar al… Bueno, pues se acaba de conectar para jugar al GTA Roleplay. Vamos a ver si hacemos un poquito de roleo. Barra a mí, te doy el puñetazo. Llega las Valkyrias de Corki. Random, no continúes, que no hace falta porque te vas a acabar muriendo. Llega la piña por parte de Suairo. Suairo que tiene el flash disponible. Marky le está esperando por el otro lado del muro. Suairo que se va a morir. Le da la E, B y prefiere que lo mate no name antes que Marky. Buena jugada por parte de nuestro equipo. Encerramos completamente a Taliyak, que es verdad que tiene el teleport, pero también lo tiene Random. Random se ha llevado la asistencia, así que con paciencia hemos matado a Suairo, el midlaner, que recordemos sustituirá, como digo, a Perkz este sábado en la LEC. Ya no solo el sábado, sino toda la temporada y le hemos encerrado muy bien. La verdad que el lanzapiedras ha sido muy bueno, pero también lo ha hecho bastante bien no name, que ha conseguido saltar el muro y aquí estaba totalmente muerto. Random no hace falta que continúe. Lo va a matar Marky. Dice Suairo, pues antes que me mate Marky que me mate Bill. Pues sí, ahí está. La kill se la queda no name, así un poquito de confianza también después de esa primera sangre y en botlane, Shai Carrick estaba en una situación bastante jodida en cuanto a la oleada, me imagino. ¿Por qué? Porque Nami ha rotado y se ha quedado en el 2 contra 1. Cersei se quiere llevar los kemings. Apurando hasta el final Cersei. Joder, qué lástima, macho, eh. Madre de Dios, aquí por lo que sea se asoma Random y le pega una cu y lo mata, eh. Cómo está apurando el rumano. Qué lástima. Si llegamos a tener esa información, se ha quedado muy, muy low de vida. Sabe que no debería venir nadie y efectivamente tenía razón, no ha ido nadie. Así que se va a quedar Cersei con los kemings. Me gusta que se lleven ellos los kemings porque siempre que los hacemos nosotros, perdemos. No Name, level 5, eh. Se ha recuperado muy bien del inicio. Es que, si os fijáis, realmente a No Name en el inicio no le han perjudicado en nada. O sea, simplemente lo han matado, le ha dado oro a Talilla, pero él ha podido hacer su passing de manera habitual. Dragon Tecnoquímico, que es una puta mierda. Verdaderamente, chavales, no sé ni lo que hace. O sea, sé más o menos lo que hace, pero es tan mierda que me da pereza saberlo, ¿sabes? O sea, es algo que, como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente, información que no tengo, información que no sé. Si hay carry que puse al carry en el inferior y al menos hemos estabilizado bastante la partida después de esa primera sangre. También es verdad que Aretix tiene muy buen escalado con Talilla y con Smulder. Pero bueno, nosotros también tenemos a Kork y a Gwen, no tenemos un escalado para nada malo. Random, que tiene el flash en medio. Quiere darle algunos cohetitos a Suairo. Valkirias ofensivas por parte de Random, con cuidado con esto porque aprovechaba el buffo de Nami para poder tradear y para reventar a Suairo. Random, que de momento se mantiene bastante bien en el carry de central. Suairo parece que se va para base. En el carry superior, por cierto, no ha vuelto a pasar nada más. Ventaja ligera para Marquis. Está bastante bien, porque es verdad que no ha recibido ningún tipo de ayuda. De hecho, Sejuani le ha gankeado y no ha podido hacer nada contra Marquis. Hay que tener cuidado igualmente con el level 6 de Casante. Parece que Gwen es muy buena contra Casante. Bueno, entre comillas. Luego Casante sabemos que te da sorpresas. Buscamos el nivel 6 por parte de Bid. Ahí lo tiene. No name ya hasta el 6. Suairo que ha vuelto a línea. No tiene el teleport disponible, tampoco lo tiene Random. De hecho, Suairo ni siquiera se había ido a base. Nos vamos a llevar el cangrejo. Tiene ventaja de experiencia no name. Cuidado, porque estaba Sejuani por la zona. No sé si esto lo sabemos. Tenemos toda la información, toda la ventaja, mejor dicho, en el carril superior. Me gusta. Mucha prioridad en el carril superior y esto puede ser un dive. Quiere venir no name con todo. El puñetazo es buenísimo. No name, que bien lo has hecho, chaval. Hay que felicitarle, por favor. Maten a Jack Spector. Sería una alegría. Seai carry con el dash. Marlon lo puede reventar. Uno más. Hemos matado en el 2 contra 2. La pompa es buenísima. Me gusta. Seai carry de lañetada. Das ofensivo. Doble, 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 doble. Doble, 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 doble. En la voz le viene Sejuani y la cochinilla. Bien random. Con el pasito. Bien random. Con el pasito. Se puede morir igualmente. Bien random. Esquivando el lanzapiedras. Qué bien, chaval. Qué bien lo has hecho. Qué bien, chaval. Qué bien lo has hecho. Por cierto, ha habido ejecución en top. Se ha muerto vi después del dive. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en top? Prefiero no verlo. Que no pongan la repetición. Por favor. Prefiero no verlo. Esto es un jugadón, por cierto. Esto es un jugadón de nuestra botlane. Se dice lo malo y se dice lo bueno. En top no quiero ni ver lo que ha ocurrido. En top no quiero ni ver lo que ha ocurrido. No, no. La torre no. Pero se ha equivocado en Oname tanqueando la torre. No, no, no. Si ponen la repetición, tenéis un meme de TikTok. Estaba full vida. Ha hecho algo muy raro. Ha tenido que hacer. Probablemente se ha ido. Pensaba que ha dejado de tanquear la torreta. Ha vuelto. Se la seguía tanqueando. Ha flasheado y se ha muerto. De verdad, ha sido muy raro. Ha tenido que pasar algo muy raro. Supongo que pondrán la repetición porque seguro que quieren descojonarse. Lo que ha hecho nuestra botlane es tremendo. Dos por cero y además en medio Random ha sobrevivido. Y además ha matado a Wen, que también es muy importante. Y eso es muy importante. Random en medio que ha aguantado un ganqueo complicadísimo. Le ha sacado a Sejuani la ultimate, aunque es verdad que la va a recuperar dentro de poco. Y lástima que Noname ha gastado la ulti. Random en medio. Pusheando tranquilamente el checo. Vamos a ver si podemos tener ahora un poquito de concentración y de buena visión. Qué lástima que Noname no tenga el flash. Qué putada. Es quedarte sin flash con B. La verdad. Sale el dragón en 1 minuto y 23 segundos. Aparecen también los kevins en la grieta del invocador. No hay superpaquete por parte de Corki, si no me equivoco. Cómo me gusta tener a Wen con ventaja. Cómo me gusta tener a Wen con ventaja. Nos vamos a llevar los kevins. Para que no tengan los 6 kevins. Esto, bueno, siempre se agradece. No sé qué opináis, chavales. Para mí los kevins cada día son más useless. Evidentemente tienen su utilidad y si te los puedes hacer de gratis está bien. Pero bueno, intercambiar 3 kevins por un dragón a mí cada día me convence menos. Random pega una barbaridad el abuelo. Cuidado con esto. Van a por Random. Se quedas tuneado. Por favor, llega el anclazo. Llega el CC. Random en problemas. Random está muerto. Al menos lo mató a ese Juan y algo es algo. Lástima, no tenía el flash. Se ha quedado Suairo literalmente a 10 de vida. Miradlo. En la pantalla del jugador. Qué lástima, Suairo se ha quedado a nada. No hemos podido responder a esa jugada porque estábamos haciéndonos los kevins. A ver. A ver a cuánto se ha quedado Suairo. Creo que le ha dado un cohete más, eh. No, le ha dado la ola. Ay, Dios mío. Bueno, tampoco se ha quedado tan tocado. Estaba muy tocado, pero pensaba que tenía 50 de vida. Bueno, en fin. Se ha muerto a Random. Otro gankeo a medio para el abuelo. ¿Qué le vamos a hacer? La kill al menos es para Sejuani. Ha gastado la ultimate. Quieren volver a matar a Random. Quieren volver a matar a Random. Tiene el superpaquete. Random es nivel nuevo y tiene el superpaquete. Cuidado que sigue sin tener flash. Hay teleport de Marky. Hay teleport de Carlsen. Cuidado, Random, chaval. Noname tiene la ultimate disponible. Shaikarri también tiene la suya. Marlon no tiene la ola de Nami. Pero al menos, señores, estamos compitiendo en este early game. De hecho, estamos 1.500 por delante con dos dragones. Damos Norma Infernal. Gracias, geste. Que me sirve. Me sirve bastante. Y Random, que va a gastar la supervalquiria para pushear. Cuidado, porque van a estar constantemente yendo a por el abuelo. Saben que no tiene flash y saben que es bastante endeble a estos ganqueos y Shaikarri como me gusta. 2-0 con el Kraken terminado. Eso sí, cuidado, que no tiene flash. Pero Marlon ya está viniendo al carril inferior y lo tiene todo disponible. Me ha gustado este cambio de estilo en la botlane, eh. La verdad. Me ha gustado mucho. Noname, que ya va a recuperar ese flash que todavía no sabemos por qué ha gastado en el carril superior. Mejor no preguntar. Pero es verdad que el ganqueo en top ha estado muy bien para Marky, que ya tiene el creagrietas terminado. Y cada vez a Casante le va costando más. A ver con esto. Se va muy lejos. Llega la ola de Nami. Jack Spectra. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por esa ultimate. Muchas, muchas gracias. Y qué lástima que Whiting no se ha muerto. Porque creo que era kill segura. Hemos reaccionado bien a la jugada por parte de Taliyah. Pensaba que se iba a liar con la ulti de Cersei y con la ulti de Taliyah, pero al final no ha ocurrido nada. Me ha gustado mucho la jugada. No name, que lo tenía claro. Carga el puñetazo. Ulti a maximísimo rango. Y todos... A por Jack Spectra. Ay, qué lástima. ¡Buf! Es que ha habido doble TP. Me cago en la puta. Ha habido doble TP. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Qué lástima, ¿eh? Esa kill sobre Nautilus. Me hubiese gustado. También os digo, Nautilus sin flash puede ser una kill bastante sencilla. No name lo sabe. Y también lo sabe Sycarry. Oye, muy bien, chicos, ¿eh? Se dice lo malo y se dice lo bueno, ¿eh? Muy bien, de momento, el early game del equipo. Minuto 13. 2000 de oro por delante con dos dragones. Me gusta. Lucian por delante, Gwen por delante. Y no name. Empate incluso un poquito por delante. De momento, es verdad que tiene ventaja su Airo, sobre todo por esa primera sangre que se ha llevado de gratis. Pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Va, ¿eh? Jack Spectra que se lleva un palizón. Me da miedo Smulder. Ya sabéis luego lo que es, ¿eh? Ya sabéis luego lo que es, ¿eh? Smulder, ¿eh? Smulder es un campeón que cuando consigue las cargas es una bestia. Jack Spectra juega mucho a esto a veces, ¿eh? Pierdo la línea. Voy 0-2. Escalo, escalo, escalo. Y te reviento. White Team no tiene flash. Ay, qué buena era esa cazada. Pero es verdad que te metías demasiado deep. O sea, pues yo no sé si le hubiese tirado la última idea, chavales. ¿Creéis que es una calentada? Pues solo está base Juan. Yo creo que lo revienta. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor no hacía falta tampoco forzar tanto a la máquina. Pero es que Nautilus sin flash apetece reventarlo. Ahí sale además el heraldo. Yo creo que ha hecho bien no name aquí en no calentarse. Nos vamos a llevar el cangrejo. Tenemos todo disponible. Una vez más, Random tiene el flash disponible también. Vamos a ver qué pasa. Parece que Heretic se quiere ir. Ay, qué bonito este heraldo. Por favor, recojamos el ojo del heraldo, no como ayer. Este heraldo me gusta mucho para romper todavía más la partida. Y además vamos a llegar al tercer dragón. El tercer dragón es clave, chavales. Hay que ganar esa pelea, eh. Ponerte a uno del alma gesteck. Puede ser clave el alma gesteck. Es brutal. En Corky, en Lucian. Bueno, y no te cuento un buen. O sea, a esta buen le das un alma gesteck. Hay que ganar esta pelea, chicos, como sea. Por favor, concentración ahora, eh. Minuto y medio clave. Concentración, por favor, eh. El que más solo tiene de la partida, Suairo, no. De hecho, no. De hecho, lo tiene Marky. Le acaba de dar la vuelta a la situación. El bueno de Marky. Por favor, eh. Hay que ganar esta pelea como sea, eh. Va. Nivel 11 para random. No tiene el superpaquete, si no me equivoco. Tenemos el heraldo para meter presión. Hay que ganar esta pelea como sea, por Dios. Si hay carry que está arriba. No me gusta. Porque sale el dragón y si hay carry está arriba. Le dará tiempo a resetear, evidentemente. No, no. Marky se va para base también. Dime, Marky, que tienes el segundo ítem terminado y te como los huevos. Dime, Marky, que tienes el segundo ítem terminado y te como los huevos. Bueno, vara explosiva. Me sirve, venga, va. No es segundo ítem, pero casi. Me sirve mucho. Bueno, no está ni mucho menos en su mejor punto, pero es peligroso. El que es muy peligroso es... Si hay carry, eh. Si hay carry, únete mi medio a esta pelea, eh. Si hay carry, únete mi medio. Va, eh. Vamos, por Dios. Random tiene el teleport disponible. De momento, limpiando en medio. 35 segundos, por favor. Vamos a preparar bien esta setup, eh. Y Marky arriba, claro, con calma. Si es que tiene el teleport. Si es que tiene el teleport, a este chaval no se le puede decir nada. De hecho, se va a llevar la primera torre, yo creo, ¿no? Sí, sí, se la van a regalar. Se la van a regalar porque Heretics tiene la necesidad imperiosa de... ¿No vamos a pelear el dragón? ¿No vamos a pelear el dragón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a pelear el dragón? ¡No vamos a pelear el dragón! ¡No vamos a pelear el dragón! de arriba tampoco. Claro, tradeamos el dragón por intentar matar a Taliyah y luego… Tiramos el heraldo. Hay que rushearlo. No está Nautilus. Son cuatro. Pero Heretics esto lo va a defender. No. No me gusta. Bueno, no está Nautilus. Pero está llegando. Hay que rushearlo. Hay que rushearlo. Van a pelear. Viene Cassante. Está Corky. Viene el muro de la tejedora. No name tiene la ultimate. ¡El paquete es bueno! Se ha comido todo. El paquete es una mierda. Chejuani se ha muerto. El paquete es malo. Siicari está pegando, pero está muerto, ¿no? Cassante es una mierda. ¿Nos vamos? No entiendo nada. Marky pega mucho. Landa, el anclazo. Está muerto. Se ha equivocado. ¡Aaah! Oh. No tienen jungla. No tienen jungla. Madre mía, cómo se han quedado. ¡Oh! No entiendo esta jugada, tío. Pero ha sido algo raro, la verdad. A ver… Bueno, no ha salido ni bien ni mal. Pero yo creo que teníamos… Claro, estamos todos aquí metidos… La piña… La verdad que la pelea para Heretics pintaba muy bien, eh. O sea, creo que nos ha salido… Buah, se ha comido todo random, tío. Se ha comido todo random, macho. Buah, se lo ha comido todo. Se lo está haciendo Heretics esto. No me jodas. ¿Por qué, eh? ¿Por qué se lo está haciendo Heretics? No, 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 no. Bueno, hemos tirado medio. El equipo ha matado al dragón. No he entendido esta jugada. No he entendido esta jugada. O sea, ha sido algo raro. A ver, hemos tirado medio con el heraldo. Este dragón era muy importante pelearlo, tío. O sea, preparar bien el setup para el dragón, ¿sabéis? O sea… Corki ha sido deleteado con superpaquetes y no hemos ganado la teamfight de milagro. O sea, estábamos en una muy buena posición para reventar la teamfight, eh. Ha sido una teamfight horrorosa. O sea, ha llegado Casante por la espalda con piña. Nos han cerrado talilla totalmente. Random al llegar con la supervalquiria se ha comido todo. Y aún así, eh, ha estado muy close la pelea. Le falta un poquito de daño a Marki para matarlos. Pero bueno, a ver, ni tan mal. Es decir, estamos ganando por 2000 de oro. Ayer, al minuto 19, la partida estaba perdida. Estamos dos dragones a uno y hemos tirado el heraldo para tirar medio. Algo es algo. Pero ha sido una lástima, tío. Porque yo creo que este dragón nos lo sobrellevo perfectamente. Luego, tampoco sé qué ha pasado, porque nos han puesto una replay y nos hemos ido. Pero bueno, en fin, hay que seguir peleando. O sea, me da miedo Smulder, eh, tíos. Smulder tiene una pinta de que va a llegar al minuto 35 y va a matar a todo el mundo, tío. Han abierto el mapa. Sí, han abierto el mapa. Sí. Sí, sí. Lo que pasa, Liakant, que... Yo entiendo lo que dices, pero si nos llevamos el tercer dragón y nos quedamos a punto de alma gestec, la situación de la partida es idílica, tío. Y creo que con nuestra setup, sobre todo en el estado de Lucian, siempre quieres pelear el tercer dragón, ¿sabes? Deberías ganar ese tercer dragón, tal y como está Lucian. Y también Gwen, ¿no? Aunque es verdad que no está en su mejor momento, a pesar de que va por delante. Por eso ha dado rabia. Pero bueno, sí, sí. La partida, desde luego, va muy bien. Vamos, hubiese firmado llegar al minuto 20, así, sin ningún tipo de duda, viendo las últimas semanas del equipo. Pero ese tercer dragón no se hubiese dado la vida. Pero bueno, bien, bien, bien. Calma, 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 calma. Calma. Ha habido un momento que hemos ido a top, como a intentar intercambiar el dragón por torre de top y no lo hemos hecho. Pero bueno, son cosas que pasan. Igualmente, este tío, balones a Marky, ¿eh? Balones a Marky. Ya sabemos lo que es Gwen cuando llega al minuto 20 por delante. Y balones totalmente a Marky. También hay carry muy, muy potente en la partida. Cuidado, que ahora no tiene el flash disponible. El ganchazo al aire de Nautilus. Y vamos a ver ahora qué hacemos. Momentos importantes ahora de la partida, ¿eh? Random también nivel 13. Que consiga la Muramana, porque el salto de calidad que va a pegar Corky va a ser muy importante y lo necesitamos. Puede haber colapso. Puede haber colapso. Entra B con todo. Llega la ulti. Está Corky también por la jugada. Se muere Witein. Marlon puede morirse. No Name está muerto. No Name flashea bien. No Name ahora. Es verdad que esta cazada no nos va a llevar a nada, pero ni tan mal. Ni tan mal. Una torreta del equipo azul ha sido destruida. Gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Venga, va. Ni tan mal. Torre y kill me sirve. Creo que Witein a… Ahí va. ¿Qué es esto? Cuidado, que viene Marky con todo. Cuidado, que Marky busca la engage. Marky, que pega mucho. Marky pega una barbaridad. Pobre Marky, que desgraciado. Se va a quedar cerca de matarlos. Vamos, cómo me gusta esta Gwen. Cómo me gusta esta Gwen ahora mismo. Llega el sacrificio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese carry, chaval! Le diste todas las balas. Qué importante ha sido eso también. Para echar a su airo. Fua, lo que pega Marky es una locura, tú. Qué lástima no haber conseguido. Creo que si matamos a Jack Spector nos planteamos el Nashor. Robamos el Bruy, nos vamos. Y además hemos tirado bot. Vamos, va, seguimos. Vamos, va, seguimos. Vamos, va, seguimos. No, Witten no tenía flash. O sea, que lo acaba de recuperar. No Name es el que ha flasheado. Y por su parte, pues no ha flasheado a nadie. O sea, que no han gastado ningún summoner. Nosotros tampoco. Bueno, solo el flash de No Name, que puede ser importante, pero lo tiene Shikari. Qué lástima, Marky, eh. El daño que tiene Marky, tú. Qué locura. Qué lástima, porque ha dado hasta el Fantasmal y no ha matado a nadie, pero bueno, me sirve. Random también muy bien en la partida. De hecho, Random está por delante de Swairo ahora mismo, eh. Ahora mismo, Random está por delante. Creo que no tiene el mega paquete. Pero vamos, firmaba estar 3.000 de oro por delante. Minuto 22 y medio todos los días de mi vida. Cuidado, Marlon. Con el gancho. Shikari, que quiere ganar un poquito de presión en medio. Shikari, que pega mucho. Está llegando Random. Cuidado con el engage. Está Cersei preparado. Lo estamos viendo. Vamos a por Cersei. Vamos a por Sejuán. Y la cochinilla que aguanta mucho. Marky, cuidado, que no tiene la W. Está pokeando. Random lo que puede. Vamos, Random. Un pokea, chaval. Bien, bien, bien. En la enclaza al aire. Me gusta lo que veo. Es importante que no nos hagan engage. Importantísimo. A ver qué pasa con el Dragon Hextech. Este cuidado, que sería importante. Si el Etics acumula dos, ya no me gusta tanto. Marky al 14. Marky, qué lástima que no tenga Fantasmal. Puede ser clave. Creo que no se ha colado a nadie. Cuidado, que quieren cazar a Marky. Aunque tiene la W disponible. Van a por Marky. Tiene la W disponible. Esto puede ser buena. La Ola, que es buenísima. También la W. De Pompa también, porque no hemos seguido con esto. Al menos ha llegado la ulti de Smulder. ¿Por qué no nos hemos creído este engage? Creo que faltaba alguien. Estaba Random en base. Pillando la Super Valkyria. White Team prácticamente no puede pelar. El Tamparky con todo. Tiene muchísimo daño. Ya que expectase tiene que ir. Esta pelea puede ser buena. Van a por Carlsen. También llega la ulti. Sigue pegándose ahí. Carry Random, por Dios santo. Tira a Super Valkyria. Hace problemas. La Super Valkyria es muy buena. Vamos a matarlo, por favor. Vicky se ha muerto. No me lo creo. ¿Qué está pasando por aquí, Random? ¿Qué está pasando por aquí, Random? Se queda solo. Random pone patrón ya que expectra. Random se lo ha llevado. Casante también se ha muerto. El dragón no lo hemos llevado nosotros. El dragón no lo hemos llevado nosotros, que es lo importante. Cersei ha sobrevivido. Pero Cersei se ha muerto, Random, que ha hecho muchísimo tiempo. Y ahora creo que se puede morir. Cuidado que está Marlon. Cuidado, Marlon. Marlon, por Dios santo. Cúbrele, cúbrele. Nami, Nami, Nami. Gracias, Nami. La papa de Marlon. Es pa' chuparte la polla 40 veces y decirte que la tienes muy pequeñita. Guay, tiene problemas. Doble para Corky. Se quedó Marlon como el que no quería la cosa. Como que el asunto no iba con él. Cuidado con la cochinilla. Viene el rumano. Se da la vuelta. El abuelo pega muchísimo. Tira la Valkyria. No te vengas arriba. Llega también. Ay, 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 ay. Ay, 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 lo que pega Random. Cersei, cuidado, que aguanta. Random pega mucho. Random se puede frear muchísimo. Random se lleva otra. Se ha llevado cuatro. Nos estamos haciendo el Nashor. Me cago en toda mi puta madre, que es más calva que yo. Se van a llevar el Nashor también. Se van a llevar el Nashor también el trío. Formado por Marquino, Nami y Lucian. Acabamos de romper el partido. Acabamos de romper el partido. Random se ha llevado cuatro kills. Qué partidazo está haciendo Marlon. Se ha quedado con Nami y ha cambiado totalmente la pelea. Vamos a ver la jugada, porque ha sido una locura. Nashor y, sobre todo, el tercer dragón es importantísimo. Quedarte a uno del alma. Qué partido está haciendo Marlon. Le ha dado la ola a dos. La pompa a dos. Qué barbaridad. Se ha ido Heretics al dragón. Disculpadme, que estoy solo. Entonces, claro, me cuesta. Ha tirado la ultimate, Gwen. Esto no lo hemos visto. Random ha que ha hecho muchísimo tiempo. Cersei se ha ido. Se ha quedado casante solo en el uno contra cuatro. No sé qué ha pasado, pero me da miedo. No sé qué ha pasado, pero me da miedo. Dios lo que pega. Random le saca dos mil de oro a su airo, tú. Dios santo de mi vida. Cuidado con Random. Tiene la Valkyria. Vámonos de aquí. Ulti de Smulder. Y Acaspectra sigue estando muy por detrás, pero cuidado que es Smulder. Igualmente, ese tercer dragón nos da la vida, porque una El Majestic sería casi definitiva. O sea, con Gwen, Corky y Lucian en el equipo, ese Almageste que hace mucha pupa. Está Marky en dos ítems y medio. Qué lástima. Marky me sorprende que no tenga el tercer ítem. Se ha comprado las botas de Mercurio. Eso sí, me imagino que el tercero lo debe tener prácticamente en base. El que tiene el tercero es Random. Como para no tenerlo. Cuidado que no me gusta que Smulder ya tiene lo del dragón anciano. Cuidado que Smulder ya tiene lo del dragón anciano. Y da miedo. Cuidado, eh. Que ya tiene lo del dragón anciano. Y la cazada ha sido buenísima. Buf. Ha dado miedo Smulder. Sí, va 1200 de oro por detrás. Sí, solo tiene dos ítems, pero ahora pega. Cuidado. Buen anclazo. A resetear y a preparar el alma. Sabemos que en el alma puede estar la partida. Level 16 para Marky, tercer ítem para Marky, balones a Marky. Bueno, pues hay que ir a por Smulder como auténticos locos. Es verdad que nosotros tenemos también mucho daño en el equipo. De hecho, Sycarry va a subir al 14. Sycarry va muy fuerte en la partida también. Está ahora mismo en el… Bueno, más de tres ítems, de hecho, porque ya tiene los tres ítems y no ha baqueado. Así que Sycarry es verdad que no es Smulder, pero le saca mil de oro y va a 4-0. Y va a ser un Luciano al 14 que va a hacer mucha pupa. Y al lado de Nami, por supuesto, que al final Nami vemos también el oro que le sacan a Utilios. Parece una gilipollez, pero es que Marlon al final va a bufar muchísimo tanto a Wen como… Cuidado que quieren cazar a Marky. Cuidado. Jack Spectra. No, no. Marky al 16. Me encanta lo que veo. Y si tiene… Uy, tiene el tercer ítem. ¡Buf! El estado de forma de Marky ahora mismo es brutal, ¿eh? 16 y 3 ítems para Wen, ¿eh? Y con posible alma gestec. Nada, es que alma gestec, chavales, es el alma gestec que es la vida, ¿eh? Estamos casi 7.000 de oro por delante, 6.400. Hay que matar a Jack Spectra como sea. Tenemos herramientas para matarle de sobra, ¿eh? B y una Wen totalmente por delante. O sea, Marky va hasta las trancas por no hablar también de Korky. Es que va todo el mundo fedado, realmente. Está camino del cuarto ítem random, ¿eh? Y ya sabemos lo que es un Korky escalando como tenga el superpaquete gestec. Todo el mundo sabe que en este alma gestec está medio partido. Todo el mundo lo sabe. Para hay que teamfightear bien, Focus Smaller. Clave, Marky, ¿eh? A ver cómo para Marky, también te digo, no es fácil, ¿eh? A ver cómo para Marky, ¿eh? Una Wen cuando llega al minuto 28-29 por delante es un… ¿Lo empezamos? No, simplemente se va no name. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, por favor. Buenas ideas, por favor. No hay superpaquete, ¿no? No hay superpaquete. Sí, sí que hay superpaquete. Sí, Marky que quiere baitear un poco por aquí por la zona. No name que entra al pit con la Q. Cuidado con Marky, no me jodas. No me jodas. La peor pelea posible. No me jodas. Matad a Jack Spectra, por favor. Algo es algo. No me lo puedo creer. Bien. ¡Sei carry! ¡Sei carry! ¡Hacedlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo enfocáis, hijos de puta? Si hemos ganado esto, ganamos todo, eh. Os lo digo, eh. Acabamos de ganar una pelea con Marky absolutamente instadeleteado. Era una teamfight para habernos muerto todos y perder. Y la ha ganado Sii carry prácticamente solo con el daño de Corky, eh. O sea, de verdad, eh. Esta teamfight es la peor que pueda haber siempre. O sea, han instadeleteado a Marky porque ha querido baitear y ha baiteado tanto que se ha acabado muriendo. Aquí lo vais a ver. Es que las piedras de Swaero han sido buenísimas. Pero mirad ahora mismo... Bueno, iba a decir, Lucia... No, no. El daño que hace Random. Es que Random mata Jack Spectra. Es que lo que pega Random es una locura. Y aquí Sii carry, con el buffo de Nami... No, no, no. Sí. Me he dicho que lo ha salvado Sii carry. Lo ha salvado Sii carry, pero también particularmente Random, eh. O sea, lo que pega Random es una putísima animalada. Esta puede ser buena. El alma hashtag debería ser determinante. Y eso, de verdad, eh. Que maten a Marky es media partida para ellos, eh. O sea, Marky quizás es el jugador más importante de nuestro equipo ahora mismo. Pero bueno, claro, si tienes a Korky en el equipo, tan por delante, casi con el Liandry ahora mismo... Imagínate. Sale el Nasr. No Name lo tiene todo disponible ya que Spectra no tiene flash. Eso hay que aprovecharlo, por Dios mío, de mi vida. Ha sido muy buenas piedras de su aero, hay que decirlo. Que han cazado a Marky, que también es verdad que no tenía al Fantasmal. Que tener mucho cuidado con Smulder. A ver. Shaikari puxando medio. Nivel 15 para el Serbio. Qué partidazo está haciendo Shaikari en un día complicado. Sale el Nasr. Cuidado, Marky. Aunque es verdad que tiene la W y el Fantasmal. Vamos a ver qué pasa. Ahora no tenemos muchos Sammoners. A ellos tampoco. No lo tiene Talilla, no lo tiene Nautilus, no lo tiene Smulder. A ver si queremos pelear o qué queremos hacer. De momento no lo tenemos claro. Shaikari puxando medio. 6.000 de oro por delante. Qué intentar buscar una cazada como sea. Como sea, por Dios santo. Y Marky, que se va para bot. Tiene el teleport disponible. Nivel 17. No ha comprado nada, por cierto, desde hace un rato. Imagino que estará esperando a la vara grande. ¿Por qué no empezamos en Nasr? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Ahora vamos. Prío de medio en Nasr. Jack Spectra, que va a recuperar el flash. Me encantaría pelear con Jack Spectra sin flash. Me encantaría. No vamos a empezar en Nasr. No lo vamos a empezar. De momento no. Teleport, viene Heretics. No me gusta este colapso. 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 Se veía venir que ese colapso no era bueno. Tenía flash no name. Se veía venir que ese colapso no era bueno. Buf. Se veía venir. Y... ¡Cuidado que va a haber pelea! Marquis se tiene que ir. Está Nautilus. Van a por Marquis. Marquis en problemas. Smulder pega mucho. Smulder pega mucho. Sale no name. Smulder pega mucho. No name está llegando de portales. Marquez, tienes que tirar ulti. Está tocado Carlsen. Está muy tocado Suairo. Está muy tocado Suairo. ¿Por qué no chaseamos? Uf, estamos con una cagonada histórica. Estamos con una cagonada histórica, yo creo. Estaba llegando, además, no name con todo y estaban muy tocados Estamos con una cagonada histórica. Yo creo que eso era para ganarlo. Estaba llegando no name con todo y estaban muy tocados porque se habían comido mucho pokeo de Corki. Buah, estamos con una cagonada histórica. Marky tiene que tener más claro los engage con Wen, tío. No le debe importar tirar la ulti a Cassante e ir a por él. Bueno, ahora Heretics tiene el Nashor y los Bounties activos. Estamos con una cagonada de cojones. Madre mía, han colapsado. Hemos tenido miedo, me imagino, de perder el partido. Confiamos mucho en el alma, Hestek. Cuidado, ahora Heretics va a buscar el engage con todo. Estaba claro. No tienen nada que perder ahora. Estaban remontando un partido que estaba muy jodido. Yo creo que ahí nos han faltado un poquito de big bowls, la verdad. Porque Random había dejado muy tocado a Suairo. Marky estaba full video y no name estaba llegando. Tampoco tenemos muchas herramientas de engage. Si se hace en el dragón anciano, ahora hemos perdido. Buf. Bueno, dragón anciano, tenemos al majeste, pero hay que pelearlo, señores. Por Dios santo, si morimos, muramos de pie. Por favor, os lo pido de corazón. No hagamos la de huir. No, no, no. Marky, Fantasmal, vamos a por la backline con ulti de bi, tío. A por Jack Spectra podemos llegar, aunque sea duro, pero hay que buscar el engage. Como empecemos a dudar del puñetazo, si el puñetazo no me voy, vengo, clico raro, nos vamos a morir y lo sabemos. Como empecemos con los clics raros, entro, 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 me como el gancho de Nautilus, estoy muerto. Vi debe saber que ahora mismo cualquier habilidad mata no name. Así que no queda otra. Además, hay superpaquete de random. O sea, no se puede tener más ahora mismo. Sale el dragón anciano. ¿Lo van a rushear? No lo sé. Jack Spectra. Vaya, lo que pega. Lo que pega. Bueno, lo que os he dicho. Sí, clicamos raro. A ver, por favor, la ulti. Por favor, a ver, la ulti. Marky, pega mucho. Marky, está haciendo muchísimo daño. Marky, está haciendo muchísimo daño. Si es que Marky pega una puta locura… ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Tenía flash random. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Han sobrevivido todos y hemos perdido. ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Vaya choqueada. Madre de Dios. Es que… Es que estaba… Os he dicho de chavales. No había que dudar en esta teamfight. Vaya choqueada. Vaya throw. ¡Uy, bah! Vaya puto throw. Estamos con un bloqueo mental que no salimos de ahí. Qué lástima. Este partido era para ganarlo. Hostia puta, esto era para ganarlo. Pero no me puedo creer que hayamos perdido esto, tío. Pero… Es que otra vez las dudas, tío. A ver qué ha pasado aquí. Entramos en un… A ver. Carga el puñetazo. Se va. Vuelve. Enganchan. A ver… Pero ¿cómo hemos perdido esto? Han reventado a random, ¿no? Random se ha comido las piedras. Sí, Random se ha comido las piedras. No teníamos controlado aquí a Talilla. Sí, y se lo come porque Shikarri… Ay, Dios mío. Shikarri encima tenía el limpiar. Ay, Dios mío, qué mala suerte tenemos, tío. Si aquí Shikarri mata a Kalsena en la partida, no la acaban. Sí, no sé como el knock-up. A ver… Madre de Dios. Joder, qué lástima, tío. Madre mía, tío. Buah, pero bueno… Qué lástima. Aquí sí matamos a Kassantes un 3-3. Y, de hecho, ya esto yo creo que no lo pelean. Al menos nos podemos ir, vamos. Shikarri mata, se puede ir para aquí, pero esto no se acaba. A ver… Buah, se vuelve a comer las piedras. Se ha comido las piedras. Y aquí ya no puede hacer nada, Marky. Bueno, señores, pues qué rabia y qué lástima, la verdad. Con un Almagestek… Difícil ver en el Lola un equipo perder con Almagestek. Lo hemos conseguido nosotros. Nos han faltado un poquillo, yo creo, de iniciativa. Cuando a veces estaban en el Nashor y alguna jugadita así, creo que ha habido momentos donde podíamos hacer engage de otra manera. Al final, hemos dudado, hemos dudado demasiado. Ya os he dicho, justo lo he dicho antes de que pase. Como empezamos a hacer el clic izquierda, clic derecha, clic izquierda, entro, no entro, qué hago, qué hago, anclazo de Nautilus, ahí estamos jodidos. Yo creo que a veces tienes que entrar a cabezazos, tienes una B, minuto 40, no queda otra, hay que entrar con dos pelotas y hemos dudado. Han reventado, pero vamos, que la clave ha sido que eso ha ir a dado las piedras a Korky. No teníamos controlado a Talilla y si deletean a Korky, hemos perdido. Ah, qué lástima, tío. Qué lástima, la verdad. Este partido estaba completamente ganado. Pero bueno, hemos jugado mejor, pero la Copa a jugar mejor es bastante dura. A ver, League of Legends, ¿cómo estamos ahora mismo? Clasificación. Pues estamos fuera de play-offs, sí, sí, 8-8. Estamos ahora mismo fuera de play-offs, sí, 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 sí. Bueno, pues es que no ganamos un partido, claro. ¿Cómo vamos a estar si no ganamos un partido? O sea, es así. 8-8, ahí está. Y bueno, pues ahora lo típico, tiene que perder no sé quién, perder el otro, perder tal, es difícil. Nada, señores, es lo que hay. Última semana de Superliga, apoyar a muerte, creo que es el Barça y... No recuerdo el otro rival, la verdad, creo que es el Barça y Rebels la última semana. Dos equipos que están eliminados, pero ahora no dependemos de nosotros mismos. Así que como no dependemos de nosotros mismos, pues nada. Barça, efectivamente, Giants contra Rambut. Y... Mira, aquí uno de los dos pierde. El problema es que contra Rambut.